Señorita, ¿qué tal? Muy bien. ¿Te quieres presentar a mi público? Sí, mi nombre es Valeria, bueno supongo que algunos me habéis visto por ahí, otros no. Soy una chica joven, me dedicaba mucho tiempo a la calistenia, luego hice como una mezcla de calistenia-gimnasio, porque me gusta mucho también la fuerza, también me gusta mucho el power, entonces pues soy una mezcla rara de esas tres disciplinas y básicamente tengo un canal donde comparto un poquito de mí, de mis entrenamientos, mi progreso, mi alimentación, también voy mucho a la montaña, entonces subo un poquito mi vida y poco más. Tus inicios, o sea, te hiciste conocida por la calistenia, antes subías contenido 100% de calistenia. Sí, antes como era muy fiel calistenica, o sea, para mí era como la calistenia y ya está, de hecho el gimnasio como que me parecía algo aburrido, porque es verdad que con la calistenia es como haces como muchas cosas, volteretas, trucos, para mí era mucho más divertido, porque es verdad que yo empecé cuando era un poco más niña, tenía como 14-15 años, entonces para mí la calistenia era como diversión, me lo pasaba muy bien y además cogía una fuerza brutal. Y vivía antes en Leganes, que es una ciudad aquí en Madrid, no sé si lo conoces, y ahí teníamos un parque súper bueno, era un parque profesional de la marca Kenguru, que me gustaba un montón porque tenía arena, que también es muy importante tener un parque bueno para entrenar, porque, por ejemplo, el suelo de arena, al final si te caes alguna vez los golpes, pues los amortiguas. Claro, exacto. Y había muy buen ambiente, yo siempre me juntaba ahí, me gustaba muchísimo tener ahí, y me tuve que mudar, ¿vale? Porque compramos una casa en afueras, y entonces, claro, ahí había un parque, pero era un parque rollo para abuelos, rollo un cuadradito, el suelo era así muy raro, las paralelas súper separadas, y claro, yo llegué ahí y dije, ¿qué hago? ¿Sabes? Porque ya a Leganes no me compensaba ir, porque me pillaba súper lejos, y yo digo, ¿qué hago? ¿Dónde entreno? Y, por ejemplo, tienes terreno en la nueva casa, ¿no? Sí. ¿Y no has pensado en montarte como algo básico, aunque sea paralelas, dominadas? Sí, en plan, cogí unas paralelas, tal, me dijeron mi madre que a lo mejor me ponía una parra y tal. Pero tú vas a un herrero y se lo pides a medida, y te sale muy barato, y eso te dura toda la vida. Pero empezamos a hacer la piscina también, con cascadas, claro, reformar, entonces no era... ¿Con cascadas? Sí, la casa al final también la compramos, estaba bien para entrar a vivir, pero, claro, era como más así antigua de pueblo, entonces queríamos como una reforma más moderna, entonces siempre decía, luego, luego, luego. Y yo dije, bueno, por lo menos en el pueblo tengo un parque de barras, estoy contenta, o sea, de por lo menos tener donde colgarme y hacer unos fondos, pero es verdad que cada día como que me llegaba una desmotivación brutal de no me apetecía ir. Claro. Y yo decía... ¿Y cómo te llamó la atención la calisteña? ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Cuál fue el detonante para que te metieras? Es que lo recuerdo como si fuera ayer porque fue como súper bonito, ¿sabes? Porque yo me mudé de Ucrania a España y justo donde me mudé, al lado mío de mi casa, había un parque de barras donde era el grupo pionero en España, en plan ahí entrenaba muchísima gente, justo a tres minutos de mi casa, fue como que la vida me dijo, toma, esto es para ti, ¿sabes? Fue súper guay. Entonces, claro, yo siempre era una niña, yo tenía 15 años y siempre me quedaba mirándoles, en plan siempre les miraba, pero claro, me daba muchísima vergüenza, era una ratita así en plan, y siempre les miraba así con los ojitos, tal, guau, ojalá algún día hacer eso, en plan, y siempre todos los días, que pasaba después del instituto por las tardes, siempre miraba así como una loca y me gustaba mucho, fue como guau, porque yo antes odiaba hacer el deporte, educación física, el profesor se quejaba a mi madre, nunca he hecho deporte. Y es verdad que con 14 años tenía muchos complejos a nivel físico de estoy gorda, estoy mal, como que con 14 años todo te parece una mierda, ¿sabes? Entonces yo estaba como muy deprimida, encima fue como un cambio de país de llegar a España, no hablaba el idioma, no conocía a nadie, estaba sola. O sea, ¿con qué edad viniste a España? Con 14 o así, más o menos. Hostia, es mayoritaria. Esa edad es un poco, porque ya los grupos de amigos están hechos, y ya hablan, y fue como muy complicado. Sí, llegas al colegio y de repente es como un… Y yo me encerré mucho, porque me daba mucha vergüenza hablar en español, porque digo, se van a reír de mí, ¿sabes? Se van a reír de mí, me da vergüenza hablar con gente, me encerré muchísimo, entonces, claro, yo esas, todas las situaciones que han pasado, que al final, ahora mismo España me encanta y es un país que me ha abierto las puertas y me gusta un montón, pero antes era como que me quiero volver, no estoy bien, en plan, como que fue muy duro, ¿sabes? Y me costó mucho adaptarme, pues luego el idioma sí que lo pillé rápido y claro, vivía al lado del parque y yo siempre lo miraba. Entonces, lo que hacía era buscar en internet de vídeos de las barras, me ponía todo el rato en YouTube y es cierto que en esa época en YouTube no habían tantos vídeos como ahora, porque tú ahora entras y tienes una lista entera de un montón de tutoriales, de cómo hacer esto, esto, el pino o tal, ahora en esa época habían poquitos vídeos y yo siempre miraba, y era como súper friki fan de mí, miraba todos los días. Entonces dije, quiero hacerlo. Y recuerdo que me levantaba en verano, muy temprano, y me iba a un parque que estaba súper lejos de mi casa, una barra así de madera, e intentaba hacer flexiones, intentaba hacer el murciélago ahí colgando la barra, pero no me salía nada. ¿Tienes imágenes de eso? ¿Me las puedes pasar para meterlo en la edición? Ahí haciendo el murciélago, así chupadita y tal, y no me salía nada y claro, cuando no te sale algo, pues eres una niña, no tienes como a nadie que te diga, como un entrenador o alguien que te guíe y tal, entonces yo como que dije, lo dejo esa vez, esto no es para mí, pero como que me seguía gustando un montón y lo quería y digo, guau, qué pasada, y es que es brutal, o sea, la calistenia en verdad es que hay mucha gente que la critica de, dice, oh, es que esto es hacer el mono en la barra, pero es un deporte muy bonito, o sea, tiene unos movimientos muy bonitos, te da una fuerza brutal. Y crea mucha comunidad, porque al final es entrenar al aire libre con gente, al final es guay, es como creas una tribu, ¿verdad? Es muy bonito, ahí sí, a mí toda la gente me ha ayudado muchísimo, entonces claro, yo empecé a ver un montón de vídeos y como que dije, bueno, vamos a probar, tal, y entonces como que fue ir, ir, aunque no iba tal, aunque no me salía nada, ir, ir, y poco a poco, yo que sé, a lo mejor esas tres flexiones que me salían así como una tortuga, me salían ya más, entonces como que poco a poco cogí un poquito de fuerza y dije, voy a ir al parque de barbario, donde entrenaba Anke, Jordan, toda esa gente, pero claro, es que imagínate, yo, que era una cosa así, una ratita, y un montón de negros mamados, claro, es que tú me ves ahí, es que no pegó nada, no había chicas en esa época, había muy pocas, fui de las pioneras en empezar, y como te, esa integración que tal, a que luego no es para tanto, luego llegas ahí y la gente es como súper empática y dice, ah, tu primer día, y como que todo le parece bien, ¿verdad? Yo luego llegué a mi casa, claro, yo me fui a una esquina, empecé a calentar, tal, y me dijeron, no estés sola. Y te sentías observada. Claro, yo estaba tiritando, en plan, estaba muy nerviosa, y me dijo Dosel, dice, no estés sola, vente con nosotros, porque ahí en ese parque todos llegaban, todos se saludaban, tal, era un ambiente, sí, era un ambiente súper guay en esa época, entonces, claro, me dice, no estés sola, ponte a entrenar con nosotros, y como que hacían una rutina de 15 presiones abiertas, 15 en diamante, tal, y a mí me costaba, pero bueno, fue como, llegué a mi casa súper contenta, y a partir de ahí empecé a ir todos los días al parque, y ya conoces a gente, tal, y fue, la verdad es que fue eso. Entonces, tú, por ejemplo, te hiciste conocida gracias a la calistenia, pero luego tu contenido ha tenido una pequeña transición, a una especie de híbrido entre calistenia y gimnasio, y eso, por ejemplo, tu audiencia, ¿qué tal se la ha tomado? Al principio siempre, yo tenía mucho miedo de cómo se la van a tomar, porque yo antes siempre decía antigimnasio, tal, y tenía un poco de miedo, pero luego digo, si al final es lo que hago, tal, y si puedo juntar esas dos cosas, y puede salir algo bueno, porque también me gusta muchísimo la fuerza, me gusta muchísimo tener un cuerpo ágil, un cuerpo que yo sé que puedo levantar, puedo hacer una muscle up, que puedo hacer fondos, que puedo subir un muro, que puedo girar, y también me gusta mucho la fuerza, me gusta mucho también la estética, o sea, me gustan unos glúteos grandes, unas piernas bonitas, me gusta muchísimo el torso fuerte en una mujer, entonces digo, si puedo juntar, le puede salir algo guay, ¿por qué no compartir lo que hago? O sea, al principio lo ocultaba, y es verdad que al principio en el gimnasio solo hacía calistenia, solo hacía calistenia en el gimnasio, pero luego como que empecé a compartir más contenido, y al final yo creo que es una mezcla muy bonita, y a la gente también le gusta muchísimo, es verdad que me escriben de que no lo deje de lado, porque es verdad que ahora hago más gimnasio que calistenia, pero siempre me dicen, ay, no lo deje, tal. De todas formas, la tendencia habitual es esa, en muy inicios así guerrilleros, chupando el frío, aguantando el calor, y luego acabáis todos bajo techo. Sí, es verdad, la mayoría de la gente luego que hace calistenia sí que lleva muchos años. Al final es como, está como la calistenia pura, porque también hay un poco como radicalismo, en plan la calistenia pura es que ni siquiera puedes llevar una mancuerna ahí al parque de barras, porque es como un objeto del anticristo. De hecho yo era así, aunque llovía. Pero en realidad, a mayor número de herramientas que dispongas, puede ser incluso mejor calistenico, quiero decir, al final, tú puedes seguir practicando calistenia dentro de un gimnasio, e incorporar otros ejercicios de cadena cinética abierta, ¿no? Pero si hay como mucho purista dentro de la calistenia. El tema de la pierna, ¿qué tal lo llevabas? Porque siempre dicen que se complica mucho, ¿no?, entrenar la pierna en un parque de barras. Yo nunca entrenaba pierna, de hecho me daba asco entrenar pierna, y en las competiciones de calistenia metieron saltos al cajón. Eso te desgasta. Qué guarrada, ¿eh? Es que es una guarrada. Es que eso te desgasta un montón. De poner un ejercicio de pierna ponme unas pistolas super estrictas, algo que digas, guau, pero unos saltos. Y yo dije, yo al principio dije, guau, esto es fácil, ni me lo preparo, en plan unos saltitos al cajón y ya está. Y claro, yo llegué a la competición y claro, lo que tienes que hacer es, hay un cajón alto y tienes que pisar entero el cajón. Tienes que pisarlo entero. Y yo llegué y pisaba solo. Ah, pero es un salto como de vertical, en plan lo máximo que puedas. Claro, las máximas repeticiones al salto al cajón. Una guarrada. Mejor que esa una, en plan de a ver quién es el que más salta de una. No, tampoco eso. Es resistencia más. Claro, y yo iba todo confiada de, esto es fácil, sabes, no sé qué. Y claro, me tocó salir, yo estaba nerviosa, obviamente, y hacía el salto mal porque mi talón se salía del cajón y tiene que estar entero en el, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, tienes que apoyar. Saltas, y claro, los jueces pitando, pitando, y claro, no te pueden decir en qué fallos. Y tú no sabías que estabas haciendo mal. Y yo no sé qué pasa tal, me desgastaba un montón, me ponía nerviosa, me bloqueaba, y digo, paso. Entonces, claro, yo no, y tampoco tenía mucha fuerza, porque cuando lo hacía, me rozaba la tibia, casi me partió la tibia, entonces dije, hay que entrenar pierna. Claro. Hay que entrenar pierna porque si han introducido ejercicios de pierna, como el salto al cajón y esta kettlebell, sentadilla con un chaleco y que digo, hay que darle caña a la pierna. Entonces, empecé a darle un poquito a supersets y me costaba mucho, me costaba muchísimo, pero luego como que también siempre me ha gustado un tipo de cuerpo así de piernotas, culonas, y con el gimnasio empecé a darle mucha caña. Claro, pero equilibrar tu cuerpo de esa manera sería un lastre realmente en la calistenia. Porque si tú ganas mucho ten inferior, luego para todos los movimientos en barra te... Ahora sí que me he roto muchísimo más pesada porque con el gimnasio... Después adquiriste mucho desarrollo en el tenisferio. Con la calistenia no. No, pero después digo. Después en el gimnasio, sí. Y cuando has vuelto a hacer lo que hacías en el pasado, te notas que vas con el lastre de... Sí, aunque digan que no. A ver, el músculo es un lastre para una dominada. Si tener unas piernas como Roberto Carlos es un lastre. Sí, bueno, seguía siempre haciendo mis circuitos, tal, pero sí que me notaba mucho más pesada, sobre todo a la hora de hacer trucos. Los trucos, ya he dicho, ya no. Porque me sentía poco ágil, me sentía muy pesada. Entonces, a lo mejor los básicos sí que, Brad, que los manejaba siempre bien, porque siempre he destacado en eso, pero los trucos he dicho, adiós, me retiro. ¿Competiste? ¿Qué tal? ¿Cuál es tu palmares dentro de la competición? ¿Cuántas veces competiste? ¿Cuántas veces ganaste? ¿Cuál es lo más reseñable de tus victorias? ¿Tienes algún campeonato de España o algo? Siempre que podía ir a competir lo aprovechaba muchísimo, porque a mí me hacía mucha ilusión, sobre todo, moverme a cualquier lado, ¿sabes? Donde yo pudiese aprender, como darme, conocer a como atleta, sobre todo también promover este deporte, porque nos cancelaban las competiciones un montón. ¿Por qué? No habían chicas, solo habían dos o tres. A lo mejor, sí que habían entrenando, pero a lo mejor por vergüenza, por miedo, ninguna se animaba. ¿Es verdad? Sí, había muy pocas, entonces siempre nos cancelaban todas las competiciones y yo siempre intentaba como moverlo de por favor, tal. Entonces siempre nos invitaban a las competiciones a hacer solo una exhibición, en plan, para que vean que hay chicas. Y nos ha costado muchísimo lo que es sacar el primer campeonato de España, que sacamos 12 chicas al final, que era bastante para esa época. Y a partir de ahí empezó a ir mejor la gente por las redes sociales, ahí empezó a tener más boom. Y yo siempre que podía ir a competir lo aprovechaba, destacaba mucho en fuerza. Ajá, fuerza es básico, ¿no? Sí, tienes que hacer tu máximo de dominadas, de seguido fondos, leg rises, flexiones y salto al cajón. Pero luego nos sacaron una modalidad de streetlifting que es de blastre también. También, más adelante. Pero tú ya no competías. Yo competía también antes en la estrada, pero era un poco diferente antes. No era una RM, sino máximas repeticiones con X peso. ¿Y cuál era lo que mejor se te daba de todo? Lo básico. Sí, pero dentro de los básicos. Los empujes. Siempre destacaba mucho los fondos y tenía muy buenas marcas. Los fondos siempre destacaban eso, me dio muy buena fuerza en empuje. Y luego competía en freestyle, me gustaba porque es verdad que es una categoría donde es como que tienes tu libertad de hacer lo que quieras. Ajá. Esa es la dificultad del movimiento, ¿no? Sería igual. Sí, he parecido, sí. En plan, tienes tiempo y haz lo que tal. También hacen batallas, que eso sí que me ponía más nerviosa porque imagínate que estoy como contigo, tú tienes 30 segundos, yo tengo 30 segundos, tú tienes 30 segundos, yo tengo 30 segundos y luego los jueces eligen quién es mejor, en plan, te pones aquí a la batalla. O sea, yo hago los trucos que considere y tú los tuyos, o tienes que imitar. No, imitar no. O sea, pero estaría guapo que hiciese eso. Ah, ¿sí? En plan, por suerte, ¿no? A ver quién empieza y el que empieza hace unos trucos y el otro tiene que hacer lo mismo. Y si no lo hace, a tomar por culo. ¿No? No sé, no lo veo, la verdad. ¿No? Sería muy raro porque tienes que quedarte con todos los trucos. Al final lo que valora mucho es la resistencia. Uno a uno, en plan, un truco, lo imitas, otro truco, lo imitas, otro truco, hasta que uno caiga. Las batallas mola mucho para el espectador porque es como muy llamativo, tal, es un formato bastante guay. A mí me ponía más nerviosa porque son como 30 segundos, tienes que hacer lo mejor de ti. Y ese formato es interesante también. Y también hay por rondas, tienes 3 minutos y en esos 3 minutos haces lo que quieras. Vale, pero no me has contestado. ¿Qué ganaste? Quedé subcampeona... Es que llevo mucho sin competir. Entonces, siempre iba a regionales, siempre quedaba en algún pódium o primera o segunda. Siempre me llevaba a algún pódium en fuerza, sobre todo. Y luego, lo más tocho así, quedé subcampeona de España en fuerza y campeona de España en freestyle. ¡Guau! Pero tuve suerte porque... Se te da mejor la fuerza que el freestyle. Sí, pero porque en fuerza sí que tenía como más competencia y en freestyle igual, pero yo fui como muy a asegurar a lo que me va a salir bien. ¿Sabes? Digo, no me la voy a jugar, no voy a hacer que me... Entonces, la chica, la otra, sí que arriesgó y se cayó. Y cuando tú te caes, te restan un montón de puntos. Hay un juez que resta las caídas y los fallos. Ajá. Entonces, le restó muchísimo. Entonces, ya quedó por el debajo de mí. Bueno, quedó muy justa conmigo, pero se cayó. Tenía más nivel que yo. O sea, era... Lo admitía yo y yo dije, me va a ganar, me va a ganar, me va a ganar. Bueno, pero es parte, claro, como las carreras igual, si te sabes de la curva. Y, por ejemplo, la pregunta que todavía no te la he hecho, realmente estamos hablando, pero sin pregunta como tal. La pregunta de base es, ¿qué prefieres? Yo sé la respuesta, me la imagino, pero ¿qué prefieres, la calistenia o el gym? ¿Con qué te quedas? Ese enfrentamiento entre mamá y papá. Guau. Ah, pensaba que ibas a ser más tajante, más calistenia, claro. Es mi primer amor. Sí, es como el primer amor, ¿sabes? Sí. Pero, es que no sé, muy raro. Porque el gimnasio, ahora, con la calistenia es un deporte que mentalmente tiene que ser súper fuerte, ¿sabes? Porque es bastante complicado. No sabría decírtelo la verdad. Empate. Sí, un empate. Y, por ejemplo, tú que ahora tienes mucha fuerza en los básicos del gimnasio, gracias a esa transferencia y a esa base adquirida, ¿has pensado en competir en power? Me lo han dicho un montón de gente que podría, porque, por ejemplo, la banca sí que destaco mucho. La banca no tiene ningún tipo de sentido. Me lo han dicho igual, se me da muy bien la sentadilla, la falla. Lo que pasa es que no quiero meterme donde no me llame, porque yo no conozco a nadie del mundillo del power. No sé cómo van las competiciones, no sé cómo tal. Y me habló justo Héroe Fitness, que para mí ha sido como motivante, porque me dijo, tía, tienes que competir, no sé qué. Sí, me habló, me dice, mira, este preparador es súper bueno, entrenador de power, dice, puedes llegar a ser subcampeona, puedes ser campeona de Europa, tal, no sé qué. Hombre, en banca, con un movimiento único, podría ser extremadamente buena tirando a récords, seguro, ¿eh? Pero claro, como no sé de este mundo, o sea, me gusta entrenar power, de hecho, siempre... De hecho, perdón que te interrumpa, la banca se puede hacer con movimiento único. Por lo cual, si por lo que sea no quieres preparar lo que son los tres movimientos, la sentadilla te la quieres quitar, lo que sea... Digo, llego a aprender a hacer lo que es el gamba este que hacen, la gamba esta, claro, y me daría más kilos, porque yo no lo hago con mucho arqueo. Tú haces una banca con buen recorrido, muy fluida, muy bonita, muy controlada, la haces muy, muy bien. Pero es que no sé cómo va el mundo, digo... Pero bueno, todo es meterte, todo es preguntar, empiezas con un coach que esté metido en el mundillo y luego que te explico un poco. Sí, me pasó a uno, Hero Fitness, me dice, háblale, no sé qué, tía, de verdad, no sé qué, y me habló, y eso me motivó un montón, porque... Porque tú hasta ahora, quiere decir, ¿qué progresión has hecho en banca para tener tanta fuerza? Bueno, para poner un poco en contexto a mi público, ¿cuánto tiras en banca? El récord fueron 100, sí, 100. ¿100 kilos? Sí, 100, que para mí ha sido como guau, ¿sabes? ¿Y tú pesas? Depende de temporadas, porque ahora mismo estoy más grandota, estoy más fofita, ahora peso 68, pero cuando así defino y tal, 63. Es muchísima fuerza, ¿eh? Sí, ahora estoy en 68. Estás bien en cuanto a fuerza absoluta y fuerza relativa, porque pensaba, claro, es 68, hostia. Y la banca, es que yo siempre digo que es por la calistenia, ¿sabes? Luego, todo lo que me dio la calistenia, que al final yo vine con una base buena, lo supe como transferir al gimnasio, y por ejemplo, yo ya empecé en el gimnasio con pesos bastante buenos, ¿sabes? Y la banca, los empujes de fondos y tal, lo pillé rápido, y me gusta muchísimo la banca, o sea, la podría entrar todos los días, me gusta un montón. A ver, de la calistenia hay muchos detractores, pero yo he visto en muchas ocasiones que gente que ha estado mucho tiempo en calistenia, su primer día en el gimnasio ya tenían una fuerza. Sí, mucha gente que te cae. De hecho, Gerai, y conoces a Gerai en este workout, creo que hace poco hice una prueba en banca, no sé si se quedó cerca de 120, y era como de sus primeras veces con la banca, que dices tú, hostia. Y Gerai no es un tío grande, es ligero, es atlético, claro, no pesa mucho, es una marca muy buena en cuanto a fuerza, entonces hay una transferencia bestial. A mí, sí, como que siempre la gente critica mucho la calistenia, hay muchísima gente que, como el crossfit, la calistenia, tal. Pero la calistenia yo creo que la critican sobre todo por el tren inferior. Sí. Yo creo que si los calistenicos tendrían unos buenos, unas buenas piernas, yo creo que ganarían el respeto. El crossfit no, el crossfit haga lo que haga, no va a adquirir el respeto de la comunidad fiendes nunca, porque les tienen como muy circense, muy así, como que son un meme. Pero tú antes hacías también... Yo, pero yo hacía el tero, ¿eh? Ah, vale, vale, es lo mismo. Deporte olímpico. Deporte olímpico, maja, ¿qué te piensas tú? Sí, muchas veces me decían, ¿hacías crossfit? Que no, lo que pasa que entrenaba en un box, porque tenían el material, la altero, pero ahora hacían altero, altero, cien por cien. ¿Cuántos años hacías? No, estuve dos años solo y me elisie. Yo, pero son muy movimientos, muy así, explosivos. Muy técnica, es muy técnica, es como la música clásica del deporte, le llamo yo, porque todo tiene que ir por su sitio, todo, buah, extremadamente técnico. Luego para que empecé ya mayor, empecé con 35, para un deporte tan exigente, es una edad bastante... A nivel de articulaciones también. Sí, a nivel de coger los patrones de movimiento, como no cojas un buen coach, que encima no fue mi caso, que fui un poco autodidacta, pues al final se juntó el hambre con las ganas de comer y me hice daño en la cabera y estuve jodido, de verdad. ¿No competiste? Sí, competí dos veces. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. No, yo soy valiente para esas cosas, en plan, de hecho la primera competición fue con tres meses de experiencia. Sí, dije, ¿me apaga? Sí, 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 me cojo un... Al día siguiente no podía mover ni el cuello. Porque al final, claro, con tres meses no tienes una base técnica adecuada y al final tú tienes que hacer una extensión de cadera, súper fluido y todo. Tú de los nervios de la competición, yo tiré con todo. Ya, ibas al máximo. Claro, tiré tanto que, quiero decir, cuando tú eres muy técnico en la tereofilia, tú tienes que levantar la barra y tú te metes debajo. Entonces, pero yo fui tan bruto de los nervios de la primera vez que realmente llevé la barra casi desde abajo hasta arriba tirándola. Entonces, claro, el trapecio se me puso aquí. Te levantaste troncha. Me levanté fatal, con una tensión aquí de haber levantado toda la barra hasta arriba. Pero sí, yo me animé rapidito. No, está bien, la competición al final te motiva a exigir temas. Sí, es como un plus de motivación. Y que, bueno, coges tu propia referencia, en plan, estas son mis marcas y a partir de ahí puedes intentar mejorar. Valeria, vamos a pasar a la pregunta más así salseante. Has tenido una polémica hace poco. Ah, vale. Esta no te la esperabas, esta es pregunta. Sí, o sea, pensaba que sí, pero que no le ibas a dar tanta importancia porque tampoco es... Hombre, hay que sacar un titular aquí para YouTube. ¿Qué te pasó con el señor Iron Masters? Es que es un hombre que a mí me gustaba. O sea, Iron Masters, yo veía un montón sus vídeos, eran como muy entretenidos. En plan, era como retos, tal, traía Mother Man, Nordic, tal, hacían como retos. Y luego, tío, como persona mayor, tiene un físico increíble para su edad. Encima tiene una vida así guay y tal. Y yo siempre he visto sus vídeos antes y me molaba un montón. O sea, entonces fue como un puñal. Lo sentiste como una... No me lo esperaba de ti, en plan, yo te quiero, ¿sabes? Pero fue como, ¿por qué? ¿sabes? Y claro, yo estaba en la montaña que ni me entraba de nada y llego y me empieza a petar el móvil. Y me dicen, ay, no me esperaba eso de ti, tal, mentirosa. Pero la gente... En los comentarios, sí, la gente como amacheta por mí. Y me dice un chico, Iron Master te ha hecho un vídeo. Y yo digo... En plan, claro, no me lo esperaba para nada. Pero sé que últimamente es verdad que su contenido ha cambiado un montón. Porque antes sí que subía vídeos así, que tenía un montón de visitas. Además tenía un canal muy bueno, que tenía millones de visitas y tal. Sí. Y de repente, ahora tiene 3.000, 4.000, tal, súper pocos. Y dije, voy a mirarlo. Y no me gustaron las formas. Porque fueron como... Fue muy malo. Fue muy malo, ¿sabes? Ya. O sea, básicamente, para que la gente se ponga un poco en contexto, te acusó, primero, de usar pesos falsos. Porque en plan, como que le sorprendía de que eso se moviese tan fácil, ¿no? En plan, cuando el spotter te la daba... Sí, dice que la saca... Sí, pero es que el spotter, lo que yo entiendo, es que él toca simbólicamente. Que al final la que la está sacando con fuerza eres tú. Entonces, da esa sensación de que el spotter la hace así. Pero porque él está haciendo así, pero eres tú la que la sacas. Entonces, ¿qué argumento es ese? Claro, diga. Pero además, coño, el que entrenar en gimnasio lo sabe. Que hay spotters que te dicen, ayúdame, pero realmente... Claro, además yo siempre pido, no me ayudes mucho. Porque me agobio mucho cuando te ponen así las manos en la banca y eso te agobia mucho. O, por ejemplo, un mal spotter es el que te ayuda mucho y te la suelta de golpe. Y te... Y estás con una máxima y te casas así, en plan, en el tembleque. Un buen spotter tiene que ser la sacas mayoritariamente tú y él, pum. No te... Claro, dijo eso y que no hay ni 90, ni 95, ni 100. Esta señorita me está engañando, no sé qué. Y yo, en plan, flipando. Y yo dije, no, en plan, ¿por qué tienes eso? Y diciendo eso. Y claro, yo lo primero que dije, digo, bueno, ¿sabes? Ah, claro. Y dije, bueno, si tú me subes, pues te subo a las historias, ¿sabes? Obvio. Y papá zorro preparando todo para la misa. Obvio. Si tú me has subido... En ese momento, ¿tú sabías que ibas a salir a la misa? No, no, no. ¿No le dabas como tanta importancia? No, no, no. Y estaba yo ahí recogiendo todo ahí para tener una misa. Fue gracioso, ¿sabes? Entonces dije, pues le subo. Y claro, mucha gente, la gente es mala, bueno, tú sabes cómo es la gente. Y mucha gente que, en plan, me conoce, que siempre, en plan, sabe que entreno así, en plan, que me conoce los vídeos, tal. Y ha ido a insultarle, me dijo, es que tienes envidio. Yo, a ver, dudo que tenga envidia de mí, pero sí que le empezaron a decir, oh, es que tienes envidio, es que este señor, no sé qué, viejito mayor. En plan, la gente se pasa mucho con él. Yo dije, joder, me da pena. Y le escribí, le dije, no le dije que borrar el vídeo, sino que, digo, por favor, en plan, quítame de la portada, por favor, tal, que no sé qué, que me ha sentado fatal. Digo, si no tienes ninguna razón, digo, vente aquí, vente a mi gimnasio y entrenamos. Digo, él es de Madrid, claro. Dije, vente aquí y entrenamos, ¿sabes qué? Digo, lo comprobamos. ¿Y qué te dijo? No, no me respondió eso. Y me dice, a ver, Valeria, es que yo, la única razón es que es oxandrolona, no sé qué, a saco, tal, porque con otra cosa, no sé qué. Pero yo me quedé como, digo, en plan, digo, soy una chica joven, digo, entreno para mí, no compito en ninguna modalidad. Digo, antes he tenido unos... Es una marca extraordinaria, pero, hombre, para acusar así, taxativamente, así, venga. Tengo un cuerpo normal, ¿sabes? No sé. Y aparte que, en tu caso, tienes la transferencia esa de la calisteína, que igualmente es una marca extraordinaria, no es nada habitual, pero, hombre. De que tampoco es para tanto, ¿sabes? De que no sea nada habitual a que lo acuse así de manera tajante. Y me dijo, anabólicos, anabólicos, y yo... Claro, pero entonces, a mí me da un poco la sensación de como que se tenía que llevar la razón, sea como sea, ¿no? En plan de, si no es el peso falso, entonces ha sudado anabólicos, y si no, también decía que había una edición en el vídeo. Tío, y a mí me sentó mal, o sea, no voy a decir que he sudado, pero me sentó mal, porque es verdad que era una persona que yo admiraba, ¿sabes? Yo, a cualquier persona, sí, admiro un montón, sé la trayectoria que lleva. Además, yo vi una entrevista que le hizo Geray, de su trayectoria en el deporte, así, una persona... Entonces, yo como que a mí me gustaba él, ¿sabes? Me gustaba. De hecho, él en el pasado había hecho cosas... Claro, de calistenia, así, hacía breakdance y de todo. Entonces, yo decía, jolín, ¿sabes? Ojalá cualquier persona así a su edad esté así, y a mí me gustaba. Y que sea él así tan... Y luego, de repente, tan mal educado, tan asqueroso, pues tan feo la forma de hablar, no me gustó nada. Y luego subió otro, luego qué sé, no sé qué, luego... Sí, el camino de Valeria hacia los 120 kilos. O sea, al principio le parecía como que imposible, y ahora, en plan, a dar el camino a los 120 kilos, en plan, de que le parece... Sí, fue así. Y claro, la gente, oh, qué caballero, Iron, le has pedido las disculpas, oh, Iron, qué educado, oh, Iron... Y yo, tío, ¿cómo que he educado si en el anterior vídeo habló súper mal de mí, en plan, faltándome el respeto, diciéndome que soy una estafadora, que soy una mentirosa? Y luego, bueno, Iron, los errores hay que admitirlos, muy bien, Iron. Y yo, pero vamos a ver, si en el anterior vídeo me estaba poniendo a parir y ahora... Entonces, Valeria, no usas oxandrolona. No, yo, es algo que... es verdad que me da como curiosidad, porque... O sea, es algo que jamás tomaría, porque es un químico que tampoco quiero meter a mi cuerpo, pero sí que me da curiosidad de cómo cambia tu cuerpo. Sí, cómo reaccionaría mi cuerpo. Siempre miro un montón de vídeos, por ejemplo, me da mucha curiosidad, pero es algo que... Tía, pero cuando te da la curiosidad, así se empieza, ¿eh? Cuando te da curiosidad y empiezas a indagar y a mirar ahí proveedores... Me sale pito y voz de hombre. Me crece el pene. Hostia, sí, sí, hay hipertrofia, sí, sí. Además, si dices que voy a competir o algo, entreno para mí, me gusta mucho entrenar y ya está. ¿Y qué tal hubo final feliz? ¿Acabasteis bien? En plan, hubo una conversación donde... Me mandó un montón de audios de como dos minutos y yo dije... En multiaudio, ¿eh? Yo no voy a escuchar. A mí me da pánico. Me da pereza. Además, yo tengo que decir que esta señorita tiene un serio problema con la comunicación vía cualquier tipo de dispositivo, ¿o no es verdad? Un poco, sí. ¿Qué te pasa? ¿Eres de desconectar mucho con el teléfono? Sí, intento cuanto menos usarlo. Apagas los datos, te vas al monte... Sí, 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 te lo digo, en serio. Sí, no suelo usarlo mucho, o sea, aunque parezca que subo un montón de cosas y tal, realmente no, intento cuanto menos usarlo mejor. Es que tenías la proposición de entrevista mía de como hace cuántos meses, sinvergüenza, pero como cinco meses o así y ni visto. Y cuando lo vi me sentí súper mal. Claro, y luego como te mencioné en la misa, esa creo que te mencioné, ya apareciste por la conversación y te dije, ya que te tengo aquí, antes de que te vayas cinco meses, digo, que voy a bajar a Madrid y que se quede hacer una entrevista y tal. Y ya al final pudimos aquí acordar. Sí, yo me sentí súper mal, te lo juro, dije, ay, perdón, no sé qué. No, no pasa nada, hombre, no pasa nada. Yo entiendo que hay mucha gente que es así, que le gusta desconectar. Es más sano, sinceramente. Sí, luego hay mucha gente que está en plan así, todo el rato con él. Sí, además todo el rato enganchado ahí a la dopamina. Entonces te mando muchos audios y ahí ha terminado la historia. Sí, yo dije, no voy a dar vuelta, en plan, no, me da pereza, me da pereza y ya está, ¿sabes? Y ya está. Y luego borró todo y ya está, ¿sabes? Bomba de humo. Así que la gente ha sido súper mala. Por él han ido en plan a darle fuerte, porque lo subí a las historias y ya muchísima gente escribiéndolo. Y me dice, joder, señorita, vaya seguidores tienes, defendiéndote de la muerte. Y tienes buena comunidad tú, ¿no? Sí, depende. Tienes una cuenta potente de Instagram, de YouTube. La gente es muy buena, mucha gente de Latinoamérica, es súper buena en que me apoyas un montón. Y la gente es muy buena conmigo, sí. Vamos a pasar a la tercera pregunta. Nos volvemos al presente y ¿estás feliz? Es una pregunta que queda así un poco, que la gente se queda extrañada, pero es una pregunta que normalmente la gente no suele hacer y me gusta la reacción. Ay, qué bonita, sí. ¿Estás feliz a día de hoy con tu vida, con tu día a día, con lo que haces? Estoy como en una etapa, a ver cómo te lo explico. Pero tengo la vida que siempre he querido tener desde que tenía 14 años, desde que empecé a entrenar, porque yo siempre quería tener todo lo que tengo ahora mismo. Siempre ha sido como, tengo la vida que quiero, pero ¿qué pasa? Que como que nunca te conformas, tío. Es como muy raro porque el domingo me dio una crisis existencial de esta, que me quedé en el sofá y digo, ¿qué quiero? ¿Sabes quién soy? Me dan como unos bajones así de... Pero ¿por qué? ¿Cuál era el problema de foco? No sé, porque como que te pierdes muchas veces, ¿sabes? Es que no sé cómo explicártelo, pero o sea, yo estoy súper contenta porque es verdad que tengo todo lo que siempre he soñado y hago lo que me gusta, me dedico al mundo del deporte, que mi objetivo en la vida siempre era dedicarme al mundo del deporte. Pero no sé, como que hay veces que me da esa crisis y digo, ¿quién soy? ¿Qué quiero? Sí, pero a veces esa crisis no puede ser por el futuro. Porque a veces tú tienes un presente que te gusta, pero tienes la incertidumbre de cuánto tiempo vas a mantener ese presente, por ejemplo. Y eso te genera como... El presente, me asusta más el futuro. ¿Verdad? Es que a mí me pasa también eso. Que ahora a día de hoy yo vivo de lo que hago, pero claro, tienes ese run-run de decir, joder, pero es que dependes de ti. Es como un cazador, es como yo traes algo, hago las entrevistas, necesito a mi público, necesito esa comunidad. Me pasa exactamente lo mismo. No es lo mismo, cuando trabajas para otra persona es como, sí, puede ser un trabajo que no te sientas tan autorealizado, pero, ojo, tienes una tranquilidad de decir, que pase lo que pase, al final del mes, pum, no mira. Claro, claro que al más tus ingresos a lo mejor no entran así de golpe. Fluctúa, claro, fluctúa, claro, claro, claro. Sí, el futuro sí que me asusta, pero intento no pensarlo. Digo, bueno, si no, en plan, siempre tener como más opciones, siempre quiero como sacar algo más, a veces entonces, bueno. Pero es normal, ¿sabes? Es que al final luego nadie tiene las cosas al 100% claras. Claro, en esta vida lo único que tengo seguro es que todos vamos a morir, en realidad. Tengo ya, en plan, soy joven y ya como que siento que tengo mi vida ya como realizada, ¿sabes? Ya tengo en plan mis ingresos, ya tengo como tal, y digo, y como que, ¿y qué hago más, sabes? Claro, tienes que ponerte como objetivos. Sí, y no, y ahora mismo estoy como perdida en esos objetivos. A nivel físico a lo mejor no, pero sí que en tal quiero algo más y siempre quieres ir a la por más, pero no sabes. Yo me he dado cuenta de que yo me pongo mini objetivos en el día, objetivos a corto plazo, medio y largo plazo, y vas como tachando y te sientes como así más, como que estás andando en un camino. Porque yo creo que tenemos que sentir que estamos avanzando constantemente. Creo que las crisis existenciales vienen cuando estás en una fase de estancamiento, cuando tienes mucha incertidumbre, pero cuando sientes que avanzas, aunque sea despacio, ya como que te liberas de... Porque si siempre es lo mismo y siempre se repite lo mismo todos los días y no hay progreso, pues al final te ves muy abajo. Pero entonces estás feliz, omitiendo la crisis esa del domingo ahí en tu casa. De todas formas, los domingos son muy dados a crisis, porque lo mismo es un día en que muchas veces no entrenas y estás tirado en casa, y cuando estás tirado en casa y estás quieto es cuando te vienen todos estos pensamientos y tal. ¿Cómo te ves en cinco años? ¿En cinco años? Me da miedo esa pregunta. Haz así como una especie de visión. ¿Cómo te gustaría que fuera tu vida dentro de cinco años? Me veo mamada con un culo así. Hostia, ¿te gusta mucho? ¿Le das mucha caña al glúteo? No, no tanto, me da pereza. Pero es como un músculo fetiche, rollo... Pero es como un músculo fetiche, rollo, en plan... No, me gusta mucho. Pero quiero decir, a la hora de la distribución semanal, de carga de trabajo, es como el que más protagonismo lleva. No, no, me da mucha pereza. Además, odio entrenar pierna, me da mucha pereza. Pero la mayoría de chicas le meten un 80% de posesión al glúteo. No, a mí me gusta más el tren superior, de hecho me encanta matarme. Y tal, y la pierna siempre me da mucha pereza y lo sufro un montón, pero bueno, lo hago. Pero sí que me veo, en plan, quiero verme muy fuerte, sobre todo físicamente, en plan, de tener mucha fuerza. Sobre todo quiero darle más prioridad a la fuerza y no sé, como que vivir tranquila, en paz, en tranquilidad, ¿sabes? De levantarme por la mañana en silencio y ya está. No quiero muchas cosas, ¿sabes? Quiero en plan tranquilidad y ya está. Pero te ves, por ejemplo, tú a día de hoy vives 100% de las redes sociales. ¿Tus patrocinios? No, tengo varias fuentes de ingresos. O sea, la primera es, no es la más grande, pero trabajo en este gimnasio en el que estamos aquí y estoy de entrenadora, de sala, en recepción, pues un poquito de todo. Y a mí me gusta mucho estar aquí porque ya conozco a todo el mundo, la gente es muy buena conmigo, me gusta muchísimo. Entonces, estoy en este gimnasio. Luego, asesorías llevo online, pero suelo coger muy pocas porque sí que me gusta dar un servicio bueno y dedicarle muchas horas a la persona. Entonces, suelo coger muy poquitas plazas, no me cojo ahí 20 ni 30, como hace mucha gente. Joder, ¿eso se te parece muchas? Es que hay gente que... ¿Ese te parece muchas? Sí. Joder, hay gente que coge más de 100. Sí, joder. Pero eso será algún plan... Alguno que no le pone mucho cariño a cada asesoramiento y alguno que solo hace eso y solo se dedica a eso y todo su trabajo es eso. En ese caso, si llegas... Ya con 8, hay veces que a mí me parece muy complicado de tal... A ver, pero yo creo que tú no eres... Quiero decir, no eres un buen ejemplo en ese sentido, teniendo en cuenta que te agobia tanto el WhatsApp, el... Siempre suele estar en plan atenta de tal... Tú tienes que llevar a pocos. Sí, en plan... Porque si no te gusta lo que es tener esa conexión constante con los dispositivos, no... Y luego los patrocinios y YouTube, igual. ¿Patrocinios estás con Joe Hennings? Joe Hennings y Jim Saylor, de ropa. ¿Y alguno más? No, ya está. ¿Tienes eso? Sí. ¿Y YouTube qué tal te va? YouTube, bueno, tú sabes cómo es, que al final tienes meses súper buenos, en plan que te levantas un sueldo súper bueno y dices, ostras, qué guay, y YouTube hay veces que... ¿Qué visitas sueles tener mensualmente? Es que llevo muchas sin subir. Pero tú tienes buenas visitas cuando subes. Sí, siempre cogía 100.000, 50.000... Y tienes... Tus vídeos virales son de glúteos. Sí. Es que hice investigación, le di contenido de Valeria, popular. Sí. Y me salían vídeos de glúteos en casa, no sé qué. Tío, es que yo, a ver, esta historia es súper graciosa porque a mí antes me daba siempre vergüenza hacer un canal de YouTube. Siempre lo quería, ¿vale? Pero me daba mucha vergüenza crearme un canal de YouTube porque digo, vale, ¿qué va a pensar mi madre? ¿Qué va a pensar la gente de mi entorno? ¿Qué va a pensar la gente con la que estudio? Me daba mucha vergüenza. Entonces, yo siempre como que no quería hacerlo. O sea, quería hacerlo, pero me da mucha vergüenza de qué pensará la gente. La barrera del primer vídeo. Claro, exacto. Entonces, fue cuarentena y yo dije, ya está, no salgo de casa. Y yo, en la cuarentena, tío, es que no quería ni vivir. Me costaba mucho entrenar, me costaba mucho entrenar. Y dije, ¿qué tal si de esta forma me motivo, subo mis vídeos entrenando, grabo un entreno y lo comparto en YouTube? Y claro, yo lo subía en mis entrenos a YouTube. Vale, pues de repente un vídeo de un entreno en casa de piernas y glúteos grabado con el móvil en una esquina. Qué fuerte, ¿eh? Empezó a petar, a petar, a petar, a petar, a petar, a petar. Un millón de visitas subiendo los subscribers un montón. Y yo, oh, ¿qué? No me lo creía nada. Entonces, claro, una rutina de glúteos, en plan, me empezó a coger un millón de visitas. Y yo, claro, para mí era como, wow, ¿sabes? Y la gente como, wow, súper buena rutina, tal, sube más, sube más, sube más. Y empecé a subir más, más, más. Pero claro, yo dije, no quiero que la gente me conozca como Patrick Jordan. O la del glúteo. O como tal, tengo fuerza, tengo personalidad, me gusta mucho, tal, entrenar fuerte. Quiero que la gente sepa un poquito más de mí, ¿sabes? Entonces, empecé ya a subir como los vlogs estos de un poco de mi vida, mi alimentación, la montaña, los entrenos fuertes. Y a la gente también le empezó a gustar porque me gusta mucho hacer vídeos muy dinámicos de no enrollarme media hora, bueno, me he despertado, voy a hacer un café. Además, me he fijado porque, claro, te está investigando. Te gusta mucho la música clásica. Y cuando haces la edición de los vídeos, empiezas a hacer música clásica, con unas primeras tomas de cómo se hace el café, cómo se hace tal. Y me gusta mucho rápido, que no sea enrollado, tal. Así que, verdad, que hay veces que me pongo ahí a llorar de la cama. Pero te gusta mucho el audiovisual, en plan, te gusta pararte a grabar esas tomas en el monte y luego meterlas en postproducción. Me gusta mucho la edición y tal. Y, claro, a la gente también empezó a gustar saber un poquito de mí, tal. Así que, verdad, que me siguen pidiendo las rutinas, pero es que digo, yo ya no entreno en casa. Y es verdad que esas rutinas están genial, porque a mí en su momento me han ayudado muchísimo, pero es que ya entreno en el gimnasio, ¿sabes? Entonces, no voy a grabar algo que no entreno, ¿sabes? Ya. Y también cada persona es diferente, ¿sabes? A lo mejor a una madre esa rutina, pues, le ha venido genial, tal. Pero luego ya, ¿sabes? Como que me quedaba muy corta y digo, ya está. Pero fue por eso. El canal empezó a empezar por las rutinas. Por las rutinas que yo ni me lo esperaba. Vamos a pasar a la cuarta pregunta. Y quiero preguntarte sobre las divas fitness y estos perfiles de Instagram de chicas, los populares. ¿Qué opina Valeria sobre los patrones que tienen que seguir estas chicas para triunfar dentro de Instagram? Tío, es que lo peor es que yo antes quería tener un perfil así, ¿sabes? Claro, tú quedas un poco ahí tanteando, ¿eh? Porque yo te he visto publicaciones en las que digo, no, tiene como un valor diferencial, pero luego he visto otras que digo, bueno, estas no tanto. Estas en un poquito más del patro. Sí, yo miraba perfiles de, pues yo qué sé, de todas, por ejemplo, Rosa, López, y yo veía eso y digo, wow, qué chulo, yo también quiero, tal. Intenté como hacer réplicas, tal. Sí, ¿eh? Sí, a mí me gustaba. Hostia, no he esperado a esta sinceridad, ¿eh? Sí, sí, a mí me gustaba mucho. Intenté simular eso. Y yo era como muy, bueno, es que yo en esa época tenía 5.000 seguidores, ¿sabes? Ahora tengo más. Entonces, claro, yo les miraba y decía, y luego dije, tía, tú no eres así, tú eres diferente. O sea, te resultaba artificial, quizás. Claro, en plan, como que yo decía, a ver, sí que es verdad que de vez en cuando pues subo una foto así o tal, pues porque quiero, ¿sabes? Pero es verdad que... A ver, es una putada porque a lo mejor no te representa, pero luego es muy rentable, en plan de, joder, porque a veces es frustrante decir, subo algo que me gusta, subo algo que yo considero de calidad, pero es que luego al final la gente no demanda eso. Y al final la gente lo que demanda es, pues rutinas de glúteo, sobre todo eso. Me pasa mucho, a lo mejor subo un vídeo haciendo dominadas, vale, tienes 5.000 visitas. Ya. Si ves una foto de tu culo, tal, pero vamos, que yo no quiero en plan, porque yo sé que tengo fuerza, en plan, yo siempre como que quería subir así fotos, así postureo y tal, y luego me di cuenta de que no soy yo, en plan, no, no soy yo. Entonces dije, sí, tía, tienes fuerza, tienes, en plan, haces un montón de cosas, te dominas bien la barra, haces pinos, tal, sé tú misma, en plan, y ya está. Y luego ya dije, no, no, en plan, si no soy yo, ¿por qué tengo que hacerlo? Entonces, ¿qué opinión tienes de estos perfiles? ¿Es una opinión favorable, desfavorable, positiva, negativa? La verdad es que como que muestran todo como súper perfecto, ¿sabes? Es como una vida súper perfecta que yo, en lo que te decía, decía, yo quiero ser esa, ¿sabes? Claro. Pero ahora mismo, a ver, a mí me gusta, ¿sabes? Hay gente que es verdad, que es natural y tal y... Mira, yo de esos perfiles, yo me voy a mojar, yo de esos perfiles lo único que veo bueno es que se le ocurra mucho en cuanto a la imagen del perfil, en plan, que utilizan videógrafos, buenas fotos, buenos vídeos, y todo lleva como una especie de orden, ¿no? Porque tú te has fijado que es que algunos se lo toman en plan de... Todo súper igual. Sus publicaciones, en plan, toca vídeo, luego foto, vídeo, en plan, como todo súper estructurado. Y el fondo blanco. Fondo blanco, todo súper estructurado. Entonces, visualmente sí es agradable, pero lo que dices tú, muchas veces intentan como... Sí, es como que... Recrear una vida idílica que ni de coña. Y eso es lo que me da un poco de pereza. Y luego me da pereza un poco la forma de comunicar. Que son muy como en plan de, hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo día, hoy va a ser nuestro día, genial. Y es como, estás desayunando ahí tranquilamente y lo ves y... Es como yuppie todo. Claro, y luego también que les encanta en plan... Y yo soy una persona que me gusta mucho lo de ser metódico y ser productivo y tal, pero creo, o al menos yo creo, que no doy mucho la altura con ello. Y eso que vengo a Madrid, me hago 50 vídeos, no paro y tal. Pero ellos están como constantemente enseñando que se están pasando la vida. ¿Sabes cómo te digo? Que están constantemente de... Ah, mira, estamos aquí, estamos acá, no sé qué. Y no me gusta mucho eso tampoco. Porque cuando yo he tenido mucha carga de trabajo, es cuando no toca ni el móvil. Entonces, que tú me estés vendiendo que eres súper mega productivo y estés todo el rato sin parar de subir historias, es como... Sí, o me levanto a las 6 de la mañana y me vuelvo a dormir. Vaya producción, ¿no? En plan... Sí. Y lo ven muchas niñas también. Y eso, a mí, lo que te digo, lo que me pasó, que yo lo veía y me creaba como complejos también de... Ay, todo tan bonito y por qué tal. Y lo muestran todo como tan perfecto. Y luego Instagram no es así, ¿sabes? Incluso yo muchas veces, ¿sabes? Me dan unos lloros por ahí en el campo con mi perra. ¿Sabes? Que Instagram no es real. Y a ver, sí que me gusta ver a una chica fuerte que suba sus entrenos, tal. Pero es verdad que es como que todas son como muy iguales y tal. Pero bueno... ¿Y cuál crees que es tu valor diferencial? Porque tú en Instagram, yo me he fijado, que tienes como 80.000 seguidores, que son mazo. Sí. ¿Y cuál crees que es lo que te diferencia? Pues lo que te decía, yo creo que... Quizás esa fuerza, que esa típica... Sí, o sea, la mezcla de qué hago. Porque tú me ves a mí y dices, esta chica va a entrenar solo, yo qué sé. Pero luego sí que es verdad que destaco en fuerza. Sí, o sea, la mezcla de esas disciplinas, de calistenia, de gimnasio, de power, de streetlifting, porque al final hago un poquito de todo. Y por ejemplo, ¿qué te siguen más, chicos o chicas? ¿Tu porcentaje cómo es? Antes me seguían más chicos. Ajá. Cuando hice el intento de Diva, me seguían más hombres. Y ahora está como... Eso no suele ser bueno seguido. Sí, son... No son fieles. No. Sí, y yo no quería eso, porque me seguían muchos hombres. Claro, porque si subes una fotógrafa así, en plan, postreo, pues te siguen más hombres. Y ya cuando empecé a subir las rutinas, los entrenos, ya empecé a ser como más yo, tal, que sea la montaña, que si me voy por ahí, ya seguí igualo bastante. Y ya tuve como un público más en plan... Pero a día de hoy, ¿sabes más o menos el porcentaje? Porque yo lo tengo súper... Yo tengo 90% hombres y 10% mujeres. Sí, 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 sí. ¿Tantos hombres? Sí, 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 sí. Yo antes tenía como 70 hombres y 30 mujeres. Y ahora tengo como más o menos igualado. ¿50-50? Sí, o sea, no 50-50 como tal, pero a lo mejor 60-40 o tal. Siempre tengo más hombres, pero ya tengo más mujeres, que eso es lo que quería, ¿sabes? Al final también promover un poquito el deporte femenino, la fuerza, sobre todo la calistenia, que se animen más chicas a entrenarla. Y eso es mejor, prefiero eso. Vale. Vamos a pasar a la quinta, que está de estreno, porque va a ser una pregunta que va a ser como un popurrí de preguntas. Le pregunté a mi público qué querían saber de ti y me mandaron varias preguntas, entonces he cogido... ¿Vale? ¿Qué pasa? Para, para, para. Hay una, cuidado, ¿eh? Hay una que tenemos que hablar, ¿eh? Me voy. Sí, 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 sí. Hay una que espérate, ¿eh? No. Que la busque. Katurri MC pregunta, ¿el mejor y peor momento de tu vida? ¿Y cómo celebraste el mejor y cómo saliste adelante con el peor? Vale. Mejor y peor momento de la vida de Valeria Farinjak. Vale. Me iba a agarrar, pero se me resbaló y caí al suelo y la rodilla me hizo cloc. ¿Pero caíste con la rodilla? Sí, caí así. La rodilla se me torció, se me dobló. Y escuché un clac, 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 y yo, me rotaba algo, me rotaba algo. No, 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 no. Y me rompí la, lo que es el ligamento colateral cruzado, bueno, no me acuerdo bien. Y claro, tres meses, yo ahí vivía en el piso de Leganés, un cuarto sin ascensor, fue mentalmente rollo morirme, ¿sabes? Ya. Fue como super... Tardabas un montón en subir. Claro, o sea, yo no salía de casa, estuve tres meses en casa, encima me enviaron los exámenes ahí finales, no sé si estaba en bachillerato o algo así, y estaba ahí sin salir, muy agobiada, y para mí fue como, ¿sabes? De un golpe super heavy a nivel mental, porque el dolor físico ya, bueno, se te pasa, pero el dolor mental era brutal, ¿sabes? Yo lo pasaba muy mal, y estaba, menos mal que estaba mi madre encima mía, y la recuperación ha sido igual, porque ya vuelves, pero vuelves con un miedo tremendo. ¿Y tu mejor momento? Hay muchos, en verdad, el mejor momento yo creo que fue cuando un día me fui a la montaña ahí solita, y no... recuerdo que estaba como de bajón, y dije, vale, ¿a dónde voy? Y claro, yo muchas veces lo que hago es irme a la estación de Madrid de autobuses, me monto en cualquier autobús y me bajo donde sea. Eso es muy de película, ¿no? Hago mucho eso, en plan, siempre busco los pueblos que están por la montaña, entonces miro los que van a esa dirección, a la Sierra de Madrid, y me bajo donde sea. ¿En serio? Hago mucho eso. Entonces estaba en Moncloa, y digo, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? En plan, me apetece ir a alguna... Yo, claro, con mi equipaje de montaña, con todo... Te llevas comida, al menos, ¿no? Claro, claro, siempre voy con mochila, lo que pasa es que no sé a dónde voy nunca. Entonces, dije, vale, en la cerrada ha caído nieve, voy a ir a la nieve. Tío, y ha sido como ir sola, en plan, y fue un día entre semana que no había gente ir sola por un bosque lleno de nieve. Tío, y lo recuerdo como ir drogada, ¿sabes? Fue como un momento así de... Con fantasía, ¿no? Dije, sí, fue como muy mágico. O sea, ahora cualquiera que lo vea decir, esta chica es giliposa. Esta chica se nos pierde por ahí, el típico helicóptero de la Guardia Civil. Y esta chica es tonta, pero la verdad es que fue como un momento conmigo misma, pero ha sido como... Lo recuerdo como un momento, ¿sabes? Súper precioso, que al final le tenía muchos momentos buenos en mi vida, obviamente. Pero este lo recuerdo como estar drogada, ¿sabes? Sin estar drogada. Sí, qué fuerte. Fue muy guay, sí. Y, por ejemplo, ahora se me ha ocurrido otra pregunta. En vídeos has dicho que te gusta mucho la soledad. ¿Por qué te gusta tanto la soledad? ¿Qué le pasa a Valeria en ese sentido? ¿Eres una persona introvertida? ¿Eres una persona reservada? ¿Una persona hermética? Tengo muy pocos amigos porque... Antes, por ejemplo, del instituto, es verdad que ya cuando empecé a entrenar, yo, por ejemplo, un sábado prefería irme a las barras a entrenar que estar en un parque, en un botín. Entonces, poco a poco ya no iba, me dejaron de llamar porque, claro, yo, por ejemplo, me decían ¡Ay, pues vamos el sábado tal al parque! Y yo dije, pues prefiero ir a entrenar. Como me iba a entrenar, ya, pues ya no la llamamos porque ya no va a venir porque sabemos que va a decir que no. Entonces ya me quedé como en esa época del instituto, preferí ir a las barras que salir por ahí. Y luego como que sí que es verdad que conocía a mucha gente del entorno y tal y tengo muy buenas amistades, pero sí que es verdad que estoy sola, ¿sabes? Es en plan, me gusta mucho más, me gusta mucho más, me entiendo mucho mejor, me gusta mucho hablar conmigo misma. Es que además salgo a hablar por el campo y voy hablando en voz alta. ¿En serio? Voy hablando sola y, claro, a lo mejor detrás mío va una persona y dirá ¡Madre mía, esta chica! ¿En serio? Me ha pasado ya, sí, me gusta mucho. La verdad, lo prefiero porque al final no me gusta salir y prefiero estar más tranquila y tal. Y al final tienes que juntarte, tienes que rodearte de lo que tú quieres, ¿sabes? Pero es curioso porque luego en el trato tienes buenas habilidades sociales. En plan, el rato que hemos estado antes de grabar, estás cómoda, te expresas bien, te explicas bien, hablas bien. No eres una persona con dificultad para eso. Sí, o sea, siempre soy muy abierta con la gente, tengo muchos conocidos. Quiero decir, no es lo que transmites de primera, ¿sabes? No es lo típico, es una persona solitaria, jamás pensaría eso. Hasta que lo vi en un vídeo y dije, pues le va a preguntar. No, siempre, la mayoría de veces, el 99% estoy sola. El donde más hago así vidas sociales en el gimnasio, pero al que conozco a todo el mundo aquí, ya llego al gimnasio y como trabajo aquí, pues ya tal, pero no tengo muchos amigos, ¿sabes? Y te pasa a veces, claro, si te gusta tanto y estás cómoda en la soledad, no te pasa a veces que cuando estás mucho rato con mucha gente, como que es muy estimulante y como que te... Pero luego tú también, por ejemplo, eres así, ¿no? Sí, 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 sí. Yo soy un poquito así también. Y cuando estoy con gente que es muy intensa y habla mucho, estoy bien un rato, pero a las dos horas cuando me quedo solo es como... Por fin, es como que me absorben la energía, en plan de que la gente es muy intensa a veces. Y que claro, si te acostumbras a estar solo es como muy estimulante de repente. Sí, pero ¿sabes qué? Desde que menos cuento las cosas a la gente, menos cotilleo, menos hablo, menos... Porque muchas veces nos juntamos con mis amigas, venga, a poner a parir a todo el mundo, tal, pues cuanto menos critico, cuanto menos hablo con la gente, cuanto menos tal, mejor estoy conmigo misma, mejor me va en la vida. Desde que me he dicho, ya está, no voy a ir hasta Leganes, porque antes iba a Leganes, digo, venga, pues me junto con mis amigos, ya, es que ahora no voy porque me da... Sí, cuando hacías cosas por compromiso. Sí, exacto. Y ahora ya, bueno, ni me llaman porque saben que voy a decir que no. Pero cuanto menos me junto con la gente, cuanto menos hablo, cuanto más estoy conmigo misma, de a tope, venga, nos levantamos, tal, trabajamos, tal, no sé qué, entrenábamos, tal, mejor me siento conmigo misma, mejor me va en la vida y desde que me he alejado por completamente... De hecho, ostras, estoy completamente sola porque me quedé una temporada en plan sin nadie, sin ningún amigo ni nada, en plan me alejé tanto, mejor me he ido, ¿sabes? Ya, pero ten cuidado, ¿eh? Tampoco te... No, hombre. Tampoco te hagas al extremo porque al final somos sociables por naturaleza y es complicado, es complicado. No, claro, sí, a veces tengo amigos, obviamente, pero... Hombre, luego tienes tu familia, me imagino que tengas una buena relación, tienes tus cositas. Vale, vamos a pasar a la siguiente pregunta, esta es la polémica, esta me encanta, ¿eh? Ay, no. Quiero una explicación. Espera. No, 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 venga, 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 venga. Venga, 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 venga. ¿Ocultas tus historias a tus clientas? ¿Por qué? ¿Cómo? Es una pregunta. ¿Ocultas tus historias a tus clientas? No como tal, a ver, lo que me pasó es que, claro, muchas veces... Ábrete, ábrete, que seguro que tiene una explicación. No, no lo oculto como tal, sino que a lo mejor voy justa de tiempo y quiero enviar una rutina, pues no quiero que se piense que estoy por ahí o algo, ¿sabes? Pero no lo he hecho como tal. Ajá. O sea, me refiero a que, por ejemplo, salgo a lo mejor algún... ¿Cómo te lo explico? A lo mejor quiero enviar una planificación y tal, pues... Y luego tengo que subir unas rutinas de una promoción. Claro. Pues que no quiero que vean que estoy con el Instagram y no estoy como pendiente de... Porque luego llego y respondo a todas, ¿sabes? Pero si tú cumples, ¿qué más te da? Sí, pero... Si tú llegas a tiempo con ellas y cumples y ellas están satisfechas... Sí, a lo mejor una chica me ha preguntado una duda y yo la he visto, digo, vale, la respondo en plan, cuando tenga un tiempo me pongo a responderla. Ya, pero, vale, ya tienes que pensar también en ti y no puedes sentirte tan esclava. Claro, me siento culpable yo porque a lo mejor subo una promoción de Eugenics, ¿vale? Y la ven y dicen, ostras, esa está con Instagram y tal. Pero tienes otras obligaciones también. Sí. No, la gente tiene que entender eso. La gente tiene que entender que no puedes contestar a todos los mensajes... Eso te lo ha puesto una de las... ¿Eh? Eso te lo ha puesto una de las clientas, algo. Sí, pero luego hablé con ella y súper bien, está súper contenta contigo, súper bien, porque yo la escribí y le dije, ¿cómo? Así para indagar un poco. Claro, es que... A ver, no... Pero no fue a malas, ¿eh? Fue en plan de que se había percatado y quería saber la explicación. No, a ver, es que claro, la explicación es esta. Además, fue solo una vez porque, claro, me preguntó la chica unas dudas, creo que sé quién dices. Me preguntó unas dudas y claro... Yo no la voy a delatar, ¿eh? Sí, sé quién es, seguramente. No, yo no la voy a delatar. Hostia, ahora la ha liado, macho. No, no pasa nada. Ha quedado entre ellas ahí con cuchillos. No pasa nada. A ver, claro, es que me sentí culpable de... Me preguntó unas dudas, digo, ostras, y me mandó vídeos de mira, Valeria, tal, me ha salido esto, unas flexiones, tal. Claro, y a mí me apetece contestar, pues bien, ver el vídeo bien, tal. Y justo tenía a lo mejor que subir algunas promociones y alguna cosa y me sentí fatal, ¿sabes? Porque no quiero que piensen que está en Instagram, pero luego no está conmigo. Pero esto, Valeria, es problema tuyo. Ya. Es problema tuyo. Que está mal, está mal, sí. No, pero es problema tuyo de que no te tienes que sentir mal. Si tú tienes que subir unas publicaciones a Instagram, tienes que subirlo y la gente tiene que tener paciencia porque al final tú no tienes que estar tan poco sábado, vamos a ver, que no es de... que no es una operación a... Tío, pues esa pregunta no me la espero. No, ¿eh? No es una operación a pulmón abierto. Aparte, yo te recomendaría que tengas como una especie de franja horaria para respuestas y ya está. Sí, porque claro, a lo mejor van llegando así por... no todo el mundo te escriba al mismo tiempo, pero a mí, tío, me gusta responder bien, en plan, no, ah, vale, sí, está bien, en plan, me gusta mucho ver todo. Sí, tomarte tu tiempo. Claro, exacto. Entonces, cuando tal, me agobio mucho y luego me siento culpable porque al final son niñas que se esfuerzan un montón, que las tengo mucho a precio y tal, y claro, fue eso. A ver, me siento, ahora que ha salido esto a la luz, me siento un poco mal, pero bueno. No, pero realmente, realmente estás quedando bien en el sentido de que lo haces por ese motivo, en plan, porque te sientes culpable de... eso me pasaba a mí, por ejemplo, al principio, que te escribe todo el mundo, te escribe mucha gente... Y luego estás subiendo historias. Y no, pero como que tú quieres contestar a todo el mundo y si tienes mensajes de gente sin contestar te sientes mal. No te pasaba eso al principio, a mí me pasaba eso al principio con las redes hasta que dices tú, es que no puedo estar todo el día contestando, tengo mi tiempo, me apetece ver la tele, me apetece estar tranquilo. Y hay mucha gente que, ¿sabes?, se toma su tiempo en plan, escribirte y tal y se toma... Claro, y entonces, y sí, o te pone un mensaje muy bonito y claro, y entonces te entra ese conflicto, ¿no? Entonces yo creo que me ha recordado a ese conflicto. Tío, esa pregunta no me he esperado para nada. Nada, yo creo que la has respondido bien, yo creo que sí. Venga, pasamos a la última. La vez que la has leído y me he quedado con... La chica anónima. No le digas nada, ¿eh? No, no, si quieres hablar con ella. Sé quién es, pero, o sea, es una niña... A ver, ¿crees que sabes quién es? Sí, sé quién es. No, ¿crees que sabes quién es? No, sé quién es. Joder. Pero es una niña buena, sí, me gusta mucho trabajar con ella, así que no pasa nada. Vale, Ignacia, creo que es .isz, madre mía, esto de Instagram, ¿algún día piensas competir en alguna categoría en el culturismo? Emoticono y emoticona. Cultureta. Valeria Farinjak, Cultureta. No, Pover ya ha dicho que no, Calistenia ya... ¿Pover no? No creo, de nuevo, o sea, puede ser a lo mejor... ¿No quieres tener un récord de banca? Sí, a lo mejor, yo que sé, me da el venazo y me ves por ahí, pero no creo. Pero luego Calistenia ya confedió lo mío y culturismo me gusta un montón, sigo a mucha gente, admiro un montón el trabajo que hay, pero creo que me quedaría muy trastornada a nivel de... Dieta, preparación... Luego tú ves, hay chicas que lo llevan bien, pero luego pegan unos rebotes y a nivel de ansiedad con la comida, luego pegas un rebote, tal, creo que acabaría muy trastornada, porque yo antes sí que... tuve un trastorno alimenticio muy cojonudo, que a mí me ha costado mucho llegar a un punto de equilibrio y creo que eso me dejaría peor aún, ya que me ha costado salir de ese trastorno... O sea, pero es muy insensato por tu parte, el que digas, está muy bien, que seas responsable en ese sentido. Sí, claro. Porque hay mucha tendencia a recaer también con este tipo de... Hay chicas que, vale, hacen la preparación tal y luego le da una ansiedad, tal, no es tan sano como parece. O sea, que el deporte a mí me gusta muchísimo, admiro un montón, porque es una fuerza de voluntad, o sea, de preparación. Veo los vídeos de la gente que se prepara y es brutal, ¿sabes? Pero creo que me acabaría trastornando muchísimo, ¿sabes? Claro, que no lo pones por delante de tu propia salud y bienestar en ese sentido. Me parece una decisión responsable. ¿Me queréis preguntar algo? Ya he terminado contigo. A ti. ¿Qué tal? ¿Has sido malo? ¿Eh? Esta última la te ha dejado un poco de estas tocadas, ¿eh? Iba todo como muy bien. Se me han puesto como las orejas rojas. Se te ha visto apurada. Rojas. Se te ha visto ahí como un poco apresionada ahí. Sí, pero a ver, sí que me siento mal ahora, macho, pero bueno, es verdad lo que dices tú, organizarlo, que tampoco soy un robot, ¿sabes? Pero, claro. Pero que es que en realidad eres tú la que magnifica eso. La otra persona seguro que está calmada, tan clara, en el plan, pues ya responderá. Porque la chica se dio cuenta, claro, es que hay que ser gilipollas porque... ¿Ves? Pero es que a veces se queda peor haciendo esas cosas que realmente te tomas tu tiempo, subes tus publicaciones y la contestas cuando puedes y la gente lo entiende. A veces hacemos la vida más difícil de lo que es. Complicamos las cosas por cosas nuestras, ¿no? En este caso. Claro, sí, que lo hice mal, sí, en verdad. Pero bueno. No pasa nada. Pregúntame. ¿Quieres preguntarme algo? ¿Tienes alguna curiosidad en torno a Papá Sorro? Vale, déjame pensar, ¿vale? Yo me voy moviendo, que tengo el culo, tía. Vale. Joder, pues me gustaría muchísimo escuchar tu historia. O sea, es una pregunta como de cómo empezaste con las redes. Porque, bueno, ¿por qué lo empezaste a hacer como tú desde cero hasta el día de hoy? Porque al final eres una persona, o sea, que también en ese ámbito has crecido y mucha gente piensa que las redes sociales de verdad que es una mierda, que no haces nada, pero es un trabajo que se quiere, quiere. Y sobre todo dar el pegón. O sea, tu historia, quiero saberla. Mi historia con YouTube, mis inicios. ¿Tú conoces a Jesús Varela? Me suena mucho. Joder, tú dándote... Que se trata también en la banca, que le tienes que conocer. Jesús Varela es un presbanquista. Sí, de hecho, creo que te ha comentado en alguna publicación. Creo que vi un comentario... Sí. Ah, vale, Bilbo sí. Ah, vale, vale. Ah, vale, ¿qué no se llama? Sí, sí, sí. Bilbo sí. Pues yo era muy amigo de él. ¿Ah, sí? Sí. Ah, porque es de por ahí, ¿no? Sí, es cerca. De Bilbao. Sí, a veces quedábamos, sí, hacíamos quedábamos. Yo he entrenado en su cueva, sí, 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 sí. Entonces, él tenía un canal por aquel entonces y yo empecé a probar su método. O sea, éramos amigos y yo todavía no tenía canal. Y él sí. Y empecé a probar su método y dije, Jesús, voy a hacer una review de tu método. Entonces, estuve tres meses probándolo y subí el antes y el después, lo que había mejorado y tal. Y a partir de ahí, pues, joder, como que me gustó comunicar. Y cada vez me apetecía más hacer vídeos. Y dio la casualidad de que tuve una ruptura. Yo tenía como una vida súper asentada con mi pareja. Llevábamos seis años, vivíamos juntos. O sea, tenía la típica vida convencional. Porque, claro, la gente ahora me conoce como súper solitario. Claro. Como que inconsciente. O sea, ¿vivías con tu pareja? ¿Cuántos años tenías ahí? Yo tenía 30. Sí, sí, muy asentado, muy... Vida clásica de decir, ya en dos años nos ponemos a hacer hijos. En plan, sí, sí, tenía mi trabajo fijo y tal. Ella también tenía su trabajo. O sea, estábamos muy bien en ese sentido. Pero, bueno, hubo una ruptura porque a veces el amor se gasta y porque, bueno... ¿Lo pasaste mal? Obvio, sí. ¿Sí? ¿Te rompieron el corazón? No, no fue... No, no porque fue lo típico de que el amor se va gastando, de que ya la rutina ya no es lo mismo, no sé qué. Teníamos distintas motivaciones. Pero sí que fue doloroso porque para mí esa chica es la chica más importante que ha estado en mi vida. Y yo me he guardado mucho cariño y eso. Claro, las seis años y muchísimo tiempo. Claro, viviendo juntos y tal. Y fue un típico amor muy intenso. Entonces, obviamente, sí que me quedé durante como una fase de, ¿cómo le llaman? De duelo, de luto, ¿no? En plan, así como que pasas una época en la que... Y pues esas épocas también molan porque... Sí, lo que pasa es que me di un poco por hacer lo que no había hecho. Porque yo siempre había sido chico como muy responsable, por ejemplo, con el alcohol y todas esas cosas. Siempre era de... Había salido mucho de fiesta, pero era el típico que no bebía, el típico rarito, ¿no? Y empecé a hacer lo que no había hecho nunca. Empecé a salir y beber más y desfasar un poco. Sí, 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 sí. Entonces, estuve como en la típica época así de golfillo y tal, saliendo mucho, viernes o sea, ya a tope. Todos los aves. Sí, sí, sí. Pero bueno, eso me desgastó muy rápido. Como que a los tres meses ya fue como... Ya me he quedado a gusto, ya no me apetece más, ya me apetece de tranquilidad. Entonces, me empecé a enfocar en YouTube. Como empecé a vivir solo y tenía mucho tiempo libre, pues dije, ah, pero voy a seguir haciendo vídeos. Y empecé a hacer vídeos, empecé a hacer vídeos. Y cada día me gustaba más. Iba creciendo poco a poco. Y es que vi uno tuyo con fuerza explosiva hace muchísimo en fuenda. Ese fue uno de los primeros, ¿no? Sí, bueno, había hecho unos cuantos, pero ya realmente poco. Es que has cambiado un montón también, porque ahí estabas como así más cortadillo. Sí, a ver, es que yo en realidad creo que me expreso bien delante de la cámara, pero luego lo que son los típicos vídeos de youtuber clásico en la calle, a mí me da mucho apuro eso. O sea, soy vergüenza. Yo no soy capaz de hacer historias en la calle. No soy capaz. No sé si es porque, joder, porque al final son, no sé, yo no he crecido. O sea, sí he crecido con esto, pero yo tengo 37 años. No es lo mismo que un chal de 20, que es como súper habitual, ¿no? Para mí me siento raro. Sí, o grabar unas historias. Me siento raro, ¿sabes? Con, no sé, si será la edad o lo que sea, o mi personalidad. Entonces, pues eso, y empecé a darle caña a los vídeos, pim, 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 y hasta que ya vi que podía ser una alternativa a mi trabajo. Entonces me volví como más profesional, una rutina, porque al principio subía vídeos. Porque, claro, ¿empezaste a monetizar pronto o te ha costado lo que es monetizar el canal? Me costó, me costó. Claro, porque te piden X. Me tiré años trabajando sin conseguir dinero a cambio. Lo que pasa es que el canal crecía y yo tenía todo el rato la esperanza de que eso podría funcionar, ¿sabes? Y aparte, lo bueno que siempre he tenido es que me gusta. Me gusta grabar, me gusta editar. Entonces, cuando te gusta algo es mucho más fácil que ser constante, ¿no? Y llegó un momento en el que dije, esto puede ser una alternativa a mi trabajo. Entonces ya pasé de un vídeo cuando me apetecía a un vídeo así semanal, dos, tres. Y, bueno, pues al final hasta aquí. Aprendizaje, intentando mejorar en cuanto a audiovisual. Y, bueno, sí, y estamos a día de hoy. ¿Cuál fue tu primer ingreso en YouTube? ¿De cuántos? Yo creo que al principio eran como 70 euros, 80, 90, 100, así. Al mes, ¿no? Que tienes como que acumular. Sí, es que hasta 70. Sí, no lo podías sacar hasta que no acumulabas 70 euros. Claro, y luego ya para arriba. Sí, sí, sí. Y luego ya, pues, mucho mejor. Claro, pero ahora mismo al... Espérate. Yo ya, ya contestaba. Al mes, ¿cuántos vídeos tienes que subir más o menos para sacar un sueldo así guay? En plan que digas, estoy contento. A ver, si subieses solo un vídeo a la semana. Claro, es que no te dan. No, si subieses un vídeo a la semana, podría sacar más de 1.000 euros. ¿Un vídeo a la semana? Con un vídeo a la semana. Sí. Claro, es que miradme. Pero eso es lo que pasa, que es que también piensa, mi canal monetiza bien, pero es que mi canal hace lo que le damos yo, bola de nieve, porque tengo más de 600 vídeos subidos. Entonces, cuando son tantos vídeos... O sea, yo lo he dicho muchas veces. Llegar a tus primeros 1.000 euros en YouTube cuesta un montón, pero cuando llegas es mucho más fácil llegar. Porque ya tienes muchísimos vídeos. Porque cada vez acumulan más los vídeos de atrás. Entonces, yo en realidad, ahora, yo saco un buen sueldo y al mes tengo medio millón de visitas en total. Que no es una locura de visitas. Pero está muy bien, claro. Pero eso ya me da unos ingresos. Yo, claro, monetizo igual un poquito. Bueno, claro, me he sacado también lo suyo algunos meses, que cuando he cogido muy buenas visitas. Pero también mi público es mucho de Latinoamérica. Entonces, al ser de Latinoamérica... El RPM es más bajo. Y tú tendrás muchos vídeos que no monetizan por el copyright de la música. Sí, porque yo es que pensaba que nunca iba a monetizar. Entonces, ponía lo que quería. Me daba igual. Ponía música. Digo, no me voy a comer la cabeza por buscar música. Claro, la que me gusta. Sí. Vale, vamos a dejarlo aquí, que estamos en tiempo de descuento. Chicos, espero que os haya gustado mucho esta charlita. Yo he estado muy a gusto contigo. No tanto con el este peste que me duele el culo, te lo juro. Perdón. No, no te preocupes. Voy a dejar sus redes sociales en la descripción. Y nada, chicos, muchas gracias por vuestro apoyo. Y nos vemos en próximos vídeos. Chao, chao, chao. Qué bien, ¿no? Sí, me gustó muy nerviosa. Que no.